Lenguas, tú me vas a decir, Almiguiti, que el Espíritu Santo consume marihuana como tú metes marihuana. Gloria al Señor. Almiguiti, hijo del diablo, devuélvete. Tú eres un hijo del diablo y Dios te llama. Tú me estás escuchando. Almiguiti, Dios te llama, Almiguiti. Alejandro, Dios te llama. Tú que estás comiendo más hierba que un asno. Tú que estás comiendo más hierba que una yegua. Y le voy a mandar un mensaje al cara de yegua del nieto de Gigi Ávila. Escúchame bien, cara de yegua. Que tú lo que tienes la cara como una yegua. Buen cara de mujer, con la cara como una mujer. Tú, el nieto de Gigi Ávila. Los puertorriqueños lo pueden coger y lo pueden, pueden mandárselo a la NASA. Que ese cara de mujer, lo que se esté lucrando de un, de un apellido, el cara de mujer ese del hijo de Gigi, del nieto de Gigi Ávila. Gloria al Señor. Alguien dígame ahí el nombre del nieto de Gigi Ávila, del cara de mujer ese, de la manerado ese. Gloria al nombre del Señor. Hermano, cogiendo el nombre del Señor. Gloria al Señor. De relajo, hermano. Diga que Dios está ahí mientras él fuma hierba. Hermano, yo vi eso ahora mismo, fue y me indigné, me sentí mal. Y le doy esta palabra al miguiti, para que el miguiti buque de Cristo. Para que el miguiti haga un pacto perpetuo con el Señor y suelte la droga. Tú me estás escuchando, el miguiti. Esa marihuana, lo que te está achicharrando el cerebro. Tú estabas más fuertecito los otros días. Te digo la verdad, tú estabas más bonito los otros días. Tú me estás escuchando. Y desde que caíste al miguiti en esa droga. Desde que caíste al miguiti en esa marihuana. Gloria al Señor. Mira como tú estás. Mira como tú estás. Feo, feísimo. Porque así te quieren ver los demonios. Que la imagen de Dios sea parte de ti, al miguiti. Eso es lo que los espíritus quieren. Pero Dios quiere ponerte de tu gracia, al miguiti. Dios quiere. Este mensaje no te lo va a dar redimido a ti. Este mensaje no te lo va a dar Ariel Kelly a ti. Este mensaje no te lo va a dar Natán, el falso profeta. ¿A ti por qué? Porque no son tus amigos de verdad. Porque el verdadero amigo te dice las cosas como son al miguiti. Alejandro, hormiguiti. Como sea que se dice. Almiguiti, hormiguiti, hormiguiti. Como sea. Este mensaje tiene que llegar a ti, Alejandro. Escapa por tu vida, almiguiti. Crackero, periquero del diablo. Que Satanás quiere robar tu alma. Satanás quiere matarte, almiguiti. Tú me estás escuchando. Satanás quiere llevar tu alma al abismo, al infierno. Porque tú te mueres de un va a tres, de un va a cuatro, de un va a cinco. Y tú te vas para el infierno. Tú me estás escuchando. Almiguiti. Pero quiere Dios, almiguiti, que tú te pierdas. No. Mira cómo te tienen los Illuminati. Mira cómo te tienen los Mazones. Mira cómo te tiene Satanás, almiguiti. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y ahora mismo, capítulo 3. Y ahora mismo, capítulo 3. Y ahora mismo, capítulo 4. Y ahora mismo, capítulo 4. Y ahora mismo, capítulo 4. Y ahora mismo, capítulo 4.